El Reino Unido afronta una semana de luto nacional tras la muerte este viernes a los 99 años del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, un periodo en el que las banderas sondearán a media asta, el Parlamento no aprobará nuevas leyes y el gobierno suspenderá los anuncios públicos no esenciales. Las Cámaras de los Comunes y los Lores han convocado este lunes a sesiones extraordinarias en las que los parlamentos rendirán homenaje a la memoria del Duque de Edimburgo, cuyo funeral tendrá lugar el próximo sábado 17 en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. Hasta que se hayan celebrado las exequias, los presentadores de las principales cadenas de televisión del Reino Unido vestirán de negro, los ministros cancelarán sus actos públicos y se suspenderán las ruedas de prensa rutinaria sobre la lucha contra la pandemia. El primer ministro Boris Johnson no asistirá mañana, como estaba previsto, a uno de los pubs que abrirá sus terrazas por primera vez desde hace tres meses, el primer paso importante de la desescalada del estricto confinamiento que se decretó en Inglaterra el pasado 6 de enero. El jefe del gobierno conservador tampoco estará presente en el funeral de Felipe, al que solo pueden asistir 30 personas debido a las restricciones todavía vigentes por el coronavirus. Su despacho oficial de Downing Street informó que Johnson ha renunciado a estar presente en la ceremonia que oficializará el arzobispo de Cattenbury para permitir que más miembros de la familia real puedan despedirse de Felipe en su funeral.